Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a este informe especial. Evo Morales decía crear una empresa estatal al mando de los militares. Entonces, nacerá la nueva historia del pueblo de Bolivia y de las Fuerzas Armadas. Desde la fundación de las Fuerzas Armadas no se le ha entregado maquinaria. Bueno, esto es muy parecido a lo que acaba de decir en este aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Evo Morales ha informado que las Fuerzas Armadas participarán en los directorios de todas las empresas estatales. Y dijo para que cuiden los intereses nacionales. ¿Será que las Fuerzas Armadas pueden cuidar los intereses nacionales? En todo caso, lo que sí está acunando Evo Morales es a una versión boliviana de Vladimir Padrino. ¿Sabe quién es Vladimir Padrino? Es el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas que sostiene a Nicolás Maduro en Venezuela. En este caso es el comandante de las Fuerzas Armadas, general de ejército William Calimán, que en este aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas, pues ya lanzó un discurso político. Un discurso político para amenazar a aquellos que quieran, con fines oscuros, destruir las bases de las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con la autoridad, con la disciplina, con el verticalismo, etc. Esto a raíz del pedido, está en los programas de algunos partidos opositores, de terminar con el servicio militar obligatorio, que en nuestro país nunca fue obligatorio. Es obligatorio para el sector que vive en el área rural, que además es una meta de los jóvenes varones ir al servicio militar. No es obligatorio para las mujeres. Y en las ciudades, como se sabe, el servicio militar no es tan obligatorio, porque estando en las escuelas se hace un servicio militar más light, más decafeinado. Bueno, en todo caso hay países que han crecido muchísimo y que son un ejemplo para la humanidad. Primero, Uruguay, por ejemplo, no tiene servicio militar obligatorio. Es un servicio voluntario y tiene unas Fuerzas Armadas especializadas, profesionalizadas, reducido al tamaño del mismo país. Un país que está aprisionado entre dos potencias, Argentina y Brasil, y que está claro, militarmente jamás podría enfrentar a esas potencias. Igual tiene unas Fuerzas Armadas, pero reducidas sin el gasto del servicio militar obligatorio. Pero es una Fuerzas Armadas muy profesionalizada, es decir, de aquellos que efectivamente quieren ser militares como una profesión. Es como si todos tendríamos que hacer servicio médico obligatorio, ¿verdad? No, acá es servicio militar obligatorio. Todo el mundo, en realidad la mitad del mundo, los hombres. Y bueno, Costa Rica, que es el país más pujante de Centroamérica, de lejos con una economía muchísimo más grande que la de Bolivia, siendo un país muchísimo más chico también, bueno, es el único país en nuestro continente que no tiene Fuerzas Armadas. Simplemente no las tiene. No gasta un peso ni en armas, ni en servicio militar, ni obligatorio, ni voluntario. Y es un país que ha tenido vecinos como Nicaragua, que han enfrentado guerras civiles, en fin, y que Costa Rica ha logrado enfrentar con otro tipo de política. Es el más democrático, sin duda, de la región. Y que en vez de gastar plata en militares, gasta plata en educación. Y por lo tanto, es un país que va para arriba. Eso sí tiene una policía especializada, capacitada, bien dotada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son ejemplos de que la propuesta de eliminar el servicio militar obligatorio no es ninguna barbaridad, ni atrocidad, ni pecado capital. Es algo que se tiene que discutir y por la propuesta que yo voto a favor. Bueno, está claro que lo que quiere Evo Morales es introducir a las Fuerzas Armadas en la economía. Es un proyecto político, militar, que sigue el esquema de Venezuela. Es que hay que seguir lo de Venezuela para ver lo desastroso de esta política. Y tiene que ver más que con réditos económicos, con réditos políticos. Porque en Maduro se sostienen las Fuerzas Armadas a las que les ha dado el país, les ha regalado el país las empresas estatales, empresas estatales que los militares han llevado al desastre, pero Fuerzas Armadas que se mantienen en su cúpula leales a la dictadura. Y es lo que quiere Evo Morales. Por si acaso, tenga que prescindir de los mecanismos democráticos del poder y tenga que aferrarse al mismo a través de las Fuerzas Armadas. Entonces ya empieza a distribuir este tipo de prebendas y a tener en William Calimán, el comandante de las Fuerzas Armadas, a el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, comprometido ya sin escrúpulo alguno, etcétera, como el piloto de Evo Morales, que estaba afiliado, inscrito a el MAS, supuestamente violando, no supuestamente, sino violando toda la norma y las leyes que rigen a las Fuerzas Armadas, que son las normas que dicen que deben someterse a la Constitución y la Constitución dice que las Fuerzas Armadas no pueden ser el brazo político armado de ningún gobierno ni de ningún líder político. Entonces a este piloto de Evo Morales lo han sancionado para cumplir la fuerza. Pero es obvio que Evo Morales está sin necesidad de registrarlos en su partido, está convirtiendo a las Fuerzas Armadas con el Patria o Muerte venceremos, con las guirnaldas de coca en los cuellos de todos los comandantes en un brazo armado a su servicio, no al servicio de la Nación ni al servicio de la Constitución. Bueno, pero veamos un poquito ejemplos porque Evo Morales, desde el inicio de su gestión, ha dado a las Fuerzas Armadas el manejo de algunas empresas estatales. Les decía en este discurso inaugural, en 2012, cuando Evo Morales decía que nacerá la nueva historia del pueblo de Bolivia y las Fuerzas Armadas, era el discurso cuando se creaba la empresa constructora del ejército y en presencia del embajador chino se pasaba revista a 374 equipos de maquinaria pesada de construcción. Y ahí parecía que empezaba una nueva historia. Es que esa compra de maquinaria fue iniciativa de Evo Morales. Cuando Calimán critica a la oposición, los califica de antipatrias y dice que las Fuerzas Armadas serán siempre anticolonialistas. Bueno, ojalá realmente siempre fueran anticolonialistas, especialmente con los cubanos, venezolanos y chinos, que están en una política de colonización política a todo vapor. Bueno, les cuento lo que pasó. Fue el 2009, en realidad, cuando Evo Morales dio la instrucción de crear una empresa constructora. Existía el batallón de construcción del ejército. Y entonces, este batallón con su comandante, entiendo, Alberto Claros, el coronel Alberto Claros, recibieron un crédito chino de 40 millones de dólares del Ex-In-Bank, es decir, crédito que lo tenemos que pagar, 40 millones de dólares para que compren maquinaria. Y entonces, este, los militares tomaron contacto con una empresa china, la empresa que se llamaba China North Industry, una empresa que no tenía ningún papel legal en el país, con dos chinos, bueno, con nombres chinos, que no se sabe quiénes son realmente. Y a estos chinos les dieron 40 millones de dólares, un poquito más de 40 millones de dólares. Y estos chinos se entregaron esos 374 equipos. Y luego se hicieron pepa, desaparecieron. Cuando llegó el equipo, se dieron cuenta que el equipo era chatarra, que no funcionaba, no cumplían las condiciones de especificación de lo que habían solicitado, etcétera, etcétera. Cuando vieron el desastre, bueno, ya habían cobrado las comisiones, ya habían distribuido el sobreprecio, los intermediarios chinos ya habían hecho el negocio de su vida, en fin. Entonces, cuando los militares quisieron este negocio con el Ministerio de Defensa, ¿quién estaba de Ministro de Defensa para este proyecto? Walker San Miguel. Pero de ahí para adelante pasaron muchos otros ministros de Defensa. Ninguno de ellos está procesado por este caso. Lo concreto es que cuando se dieron cuenta de que el batallón de ingeniería no iba a ir ni para atrás ni para adelante, el 12, crean la empresa constructora del ejército y le transfieren la chatarra y le transfieren la deuda, 40 millones de dólares y 8 millones para gastos operativos y designan a un gerente que ahora está preso para que lleve adelante contratos porque les dan trabajo, el trabajo de yacimientos, todas las empresas estatales le asignan los contratos a esta empresa constructora del ejército que no puede ni atrás ni adelante. Lo concreto que hay el exgerente de esta empresa que está preso, Lanza, dice ante la fiscalía el 85% de la maquinaria china estaba en mal estado, no podíamos hacer ningún trabajo porque la maquinaria no funcionaba y como nos habían dado esta maquinaria tampoco podíamos alquilar otra, lo concreto es que los contratos que les dieron no pudieron ser concluidos, es decir, ni avanzaron, les dieron anticipos, con los anticipos se gastaron en salarios, posiblemente malos manejos también, en fin, pero como ejemplo decía Lanza, un camión de 80 toneladas, 500 caballos de fuerza, eso está en las especificaciones, llegó en realidad un camioncito de 15 toneladas y 200 caballos de fuerza y así todo y otro que no funcionaba, otro que no tenía llantas, otro que no tenía muy, muy, muy parecido a los taladros chinos que compró YPFB. Bueno, lo concreto es que tres años después, el 15, por decreto tienen que clausurar y dar por cerrado, cerrada este emprendimiento de los militares y se acabó la empresa constructora del ejército, ya el 16 tenían que pagar tres millones y medio de la deuda, no tenían de dónde pagar, los tres y medio, se empieza a entrar en mora y el gobierno dice, bueno, yo no voy a pagar esa deuda, el tesoro no va a pagar esa deuda, que le pague el ejército, ahora el ejército está, le ha pasado la maquinaria a Cofadena y va a rematar terrenos hasta el megacenter que depende, el megacenter que está en Irpavi de la Paz, que depende del ejército, posiblemente sea rematado para pagar esta deuda, pero lo más probable es que no paguen esa deuda y que seamos todos los bolivianos los que paguemos esta aventura de entregarle a las Fuerzas Armadas una tarea que no le corresponde, que es la tarea de hacer obras de construcción, carreteras, tenían que hacer el aeropuerto de Copacabana, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es el saldo de esta aventura que marcará la nueva historia del pueblo de Bolivia y las Fuerzas Armadas? Bueno, más de 60 millones de dólares. Siempre se habla de el saldo en bolivianos con los acreedores, es decir, el incumplimiento en las obras que es más de 100 millones de bolivianos, los acreedores nacionales, pero no se toma en cuenta el desastre que significó este crédito porque a los chinos les vale un pepino si la maquinaria llegó obsoleta, vieja, eso no le interesa. Le interesa que se firmó un acuerdo de Estado a Estado, un crédito de 40 millones de dólares, más intereses en total, la aventura a la que se metió Evo Morales como primera aventura, ahora quiere meter a todo el país en cosas similares, 60 millones de dólares, más de 60 millones de dólares, 64.5 millones de dólares es lo que deja esta experiencia de darle a las Fuerzas Amadas una tarea que no le corresponde. Bueno, pero no es el único caso de corrupción. ¿Quiénes están procesados por este caso? Bueno, Alberto Clárez que ya le dije, está otro militar Villarroel, son todos de coroneles para arriba, ¿no? Víctor Hugo García, Lanza, en fin, cayeron algunos, pero no cayó ningún ministro de Defensa, que son los que gestionaron el crédito, los que avalaron la compra de la maquinaria, no. El Ministerio de Defensa está encapsulado, protegido, amparado. ¿Qué otro caso así de millonario? Usted vaya sumando, 60 millones. Bueno, el otro caso millonario destapó este año y tiene que ver con el mantenimiento de las naves que manejan los diablos rojos y los diablos negros, tienen que ver con las fuerzas aéreas, con la fuerza aérea, un negociado que ellos, estos comandantes, son coroneles, hicieron, dependen todos del Ministerio de Gobierno, en la unidad ejecutiva de lucha contra el narcotráfico, UELINC. Bueno, esto se desató este año, son otros 60 millones de dólares, por favor, y el riesgo de que se mueran, porque esas naves no han recibido el mantenimiento por el que han pagado, porque todo fue un negociado, 42 contratos que cayeron a cuatro empresas con el mismo dueño, es decir, al mismo dueño, comisiones, es decir, con 60 millones de dólares, hay mucho dinero para repartir. Lo concreto es que hay el comandante, ex comandante de los diablos negro y del diablo rojo, entre marzo, entre mayo y marzo han sido detenidos, el coronel Germán lavado, están presos, bueno, pero no se toca al ministro del gobierno, que es el responsable del manejo y del avance y de los contratos, porque los contratos llegaron al despacho de Carlos Romero, los avaló, pero no, también está encapsulado protegido, amparado, estos militares que tenían que decir que tenían que determinar, vigilar que sus naves estén bien mantenidas porque tiene que ver con sus propias vidas, pues no, lo único que les interesa son las comisiones, la plata, hay otros 60 millones de dólares que se fueron al caño y ya son 120 millones de dólares, millones de dólares, aquí está otro ejemplo de los militares haciendo licitaciones, de los militares ni siquiera, ¿verdad?, es un tema de la construcción, es de sus propias vidas, mantenimiento de sus propias naves y hacen negociados. ¿Cuántos casos hay militares que se sepa, ¿no?, que se sepa procesos contra militares, bueno, el director de asuntos jurídicos del Ministerio de Defensa, Manuel Porcel, decía en abril de este año que habían 340 procesos entre chicos y grandes, 340 procesos, y hablaba de un daño económico al Estado de 40 millones y ya vio que Porcel se quedó chico porque en sólo dos casos ya le estoy mencionando 120 millones de dólares, pero otros casos emblemáticos de, que prueban que los militares manejando empresas estatales son un peligro, pues le voy a contar a algunos, hay un excomandante del ejército Fernando Ceballos que está en la cárcel de San Pedro, él tenía que construir nueve puestos militares, hizo un contrato con la empresa Integración del Chaco, recibió 18 millones de bolivianos, millones de bolivianos que salieron del Evo Cumple para esta tarea, lo concreto es que pasaron los años y los nueve puestos militares no existen. Otro caso, bueno, grave, porque son 30 millones de dólares, muy grave, tiene que ver con las barcazas chinas, 16 barcazas chinas, dos remolcadores. Está preso Freddy Ballesteros que era el comandante de la empresa estatal Naviera que hizo el contrato, viajó a la empresa pagado por la empresa consultora, se dio vacaciones en China, vino con el contrato bajo el brazo, avalado por el Ministerio de Defensa, obviamente, bueno, Ballesteros está preso, el Ministro de Defensa no está preso. Bueno, este es tan grave como los anteriores, se pagó al cash y anticipado los 28.9 millones de dólares, se construyeron las barcazas, parece que se construyeron, pero no había plata para traerlas, aunque en el contrato tres veces, tres veces se pagó el transporte de China hasta acá, el transporte de esas barcazas y las barcazas no llegaron. Se debe más de 10 millones de dólares por el almacenamiento, como nadie quiere pagar los 10 millones de dólares, Carlos Gil quería quedarse con las barcazas y comprometió el pagar el transporte. ¿Quién es Carlos Gil? Ese es uno de los empresarios venezolanos que ha llegado al país y que se ha comprado algunas cositas como los ferrocarriles, medios de comunicación. Bueno, quería quedarse con las barcazas, pero como era medio escandaloso no lo hizo y perdimos las barcazas. Ahí van otros 30 millones de dólares. Vaya sumando, vaya sumando, más estos milloncitos de los puestos militares. Bueno, este es el escándalo en la Fuerza Aérea, ¿no? El que era director del TAM compró repuestos para los viejos T-33, pagó 5 millones 300 mil bolivianos para los repuestos, los repuestos nunca llegaron, igual que las barcazas, así administran la cosa pública los militares. Pero el presidente Evo Morales, que necesita el apoyo político, nombra al que hizo este negociado de los repuestos, lo nombró como comandante de las Fuerzas Armadas, le estoy hablando del general Gonzalo Durán. Bueno, hay otra, en la Fuerza Aérea, todo lo que es compra es materia de sospecha. Entre otras cosas, lo más grave, los helicópteros chinos, más de 100 millones de dólares en ocho helicópteros chinos que nunca despegaron porque el motor no les daba, gastaron como otros ocho millones de dólares cambiándole los motores en México, es decir, los 100 millones, creo que eran 120 millones, entonces, más los motores cambiados, 128 motores, un escándalo enorme, no hay procesados, no hay responsables. Bueno, no nos olvidemos de los misiles chinos, ¿no? Un militar, Mauricio Antezana, que fue sentenciado a tres años de prisión, por supuesto, nunca entró a prisión, entregó 28 mil misiles de las Fuerzas Armadas de nuestro país, los entregó a Estados Unidos, eso ocurrió en el gobierno anterior, pero tenía que ser procesado en este gobierno, tardaron, años y años y años hasta esta sentencia ridícula de tres años de prisión, bueno, y como esos hay muchísimos otros, tantos muchísimos que son 340 procesos, estos que le he mencionado me parecen los más destacados, los más lamentables, bueno, hay otros varios, para comentarle, por ejemplo, la compra de cemento asfáltico, también hay otros militares que han sido procesados, tenían que comprar cemento asfáltico, 10 millones, millones, porque acá se habla de millones, millones de bolivianos, está el general Mario Merino Rebollo, responsable de esto, también comando de ingeniería del ejército, bueno, nunca llegó el cemento asfáltico, y otros casos, otros casos, compra de inmuebles, sobreprecios, bueno, lo más grave, dramático, los militares dirigiendo a SANA, general Tito Gandarilla, que permitía que funcione la empresa también venezolana, Lamia, y gracias a esa negligencia, junto con la dirección de aeronáutica civil, que permitieron, avalaron el funcionamiento irregular de Lamia, el saldo, 71 personas muertas en este dramático accidente, ocurrido el 2016 en Medellín, Colombia, pero la responsabilidad está acá, está acá, con nuestros militares, bueno, estoy viendo algún otro caso grande, que no se me escape, me parece que son los más destacados, pero hay temas que parecen chicos, pero que tienen que ver con la disciplina, con esa moral a la que recurre Calimán para defender su vínculo político, no constitucional, sino su vínculo político con el actual régimen. El tema es que, por ejemplo, el gobierno le ha dado a las Fuerzas Armadas otras dos tareas, distribuir el Juancito Pinto, se acuerda el Juancito Pinto, bueno, dos casos penales, de dos militares que tenían que distribuir el Juancito Pinto y que se quedaron con la plata. El 2010 saltó el primer escándalo en la Fuerza Aérea del Alto, un militar Dennis Rocha se quedó con 325 mil bolivianos de este bono. Estos son los casos que se saben, ¿cuántos más sabrán que no se saben? El 2016 otro militar en Tarija, también de la Fuerza Aérea, Pedro Echenique, se quedó con 165 mil bolivianos del Juancito Pinto. En estos dos casos los agarraron muy fácilmente y los han procesado, no con la dureza que deberían, pero los han procesado. ¿Cuántos casos más hay? Bueno, infinito. El gobierno también le ha dado a las Fuerzas Armadas la tarea de la lucha contra el contrabando y entonces los militares se han convertido en contrabandistas, protagonizando hechos bochornosos desde aquel que no se sabe si se pasaron o no se pasaron la frontera, pero que estaban de cacería de camiones con contrabando, los camiones sí tienen contrabando, pero los extorsionan, los queman, cometen barbaridades y el resultado de la lucha contra el contrabando, el resultado eficaz no aparece. ¿Hace cuánto? pues encontraron gracias a unas cámaras de seguridad que habían puesto en uno de los puestos fronterizos, se podía constatar que los militares encargados de ese puesto para que no pase el contrabando, en realidad estaban cobrando coimas desde todos los días, de todos, este es el único en que un fiscal se animó a procesar los cinco militares presos por haber dejado pasar 18 camiones, no, 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 no son los 33 de cobija pando, aquellos camiones, ¿se acuerda? No quiero mencionar quién estaba involucrado en aquello, pero estos no son 33, son 18 camiones que pasaron la frontera cargados de contrabando y que dejaron su coima a los militares, bueno, estos son los únicos cinco involucrados, pero si usted ve la cantidad de chutos que hay en el país, tiene que constatar de que entraron por una frontera controlada por los militares y que como están circulando en las provincias del país, tuvieron que haber pagado para poder entrar, entonces, en vez de hacer una lucha contra el contrabando, porque uno dice militares, entonces, son moralmente sólidos, militares, tienen el uniforme de la patria, son militares, entonces, no van a recibir coimas, etcétera, bueno, usted ve y se convierten en profesionales de estos delitos, muy, muy, muy penoso, pero aún más penoso militares que están involucrados en feminicidios, casos horrorosos, un último ocurrido en el alto, el militar agarró la base de una sombrilla que es de cemento y le abrió el cráneo a su mujer en una discusión después de una fiesta en medio de tragos, el peor caso, el 17, un militar entró al batallón de transportes tercero del ejército en Cochabamba, buscó a su mujer que era militar también, rompió todas las medidas de seguridad, porque parece que no existen, la sacó del dormitorio donde estaba, en pellones, la golpeó y le dio tres tiros delante de todos los militares que no hicieron nada para impedir el crimen. Y como esos usted vea larguísima historia. Bueno, ¿qué es lo que quiere Evo Morales? Quiere que los militares tengan su participación en la economía para que esa participación los comprometa y sean leales al régimen cuando el régimen necesite utilizar las Fuerzas Armadas. En Venezuela y cierro, las Fuerzas Armadas controlan las 20 empresas más grandes del país, algunas nacionalizadas, otras creadas. Existen 576 empresas estatales, de ellas 60 tienen como gerente general a un militar, además de las 20 que son empresas militares completamente, pero no son de materia militar, sino de PDVSA, que es la empresa ERA, la empresa del petróleo, Corpelec, que maneja la electricidad, Cuspal, que maneja la producción y distribución de alimentos, bueno, 20 empresas manejadas por los militares, entre ellas PDVSA, las 20 en quiebra, y de las 576 empresas estatales, 60 manejadas por militares, las 576 en quiebra, lo más dramático, PDVSA, la gran empresa estatal petrolera de Venezuela, está en quiebra técnica desde el 2000, y el 18 en quiebra declarada, y ahora los acreedores como cuervos se están peleando por los restos de PDVSA, ese es el destino que quiere darle a nuestro país y a las Fuerzas Armadas el presidente Evo Morales, una razón más para impedir en las próximas elecciones que Evo Morales gane. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes, otro informe especial el lunes siguiente. Cabildeo presentó informe especial con Amalia Pando.